Bueno señoras y señores, ya estamos en vivo en este tributo a Osvaldo Ayala, el escorpión de Paritilla, en el acordeón de Oliver Núñez, con la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, este servidor Rubén Meto. Oye Bencho, estamos en compañía también de José Popito Montenegro, Renegro Mercado y el guay, el guay de la calle y de todas partes, el mentao Eric, también que nos está acompañando, así que vamos a regalarle un poquito de música, ahí a todos los oyentes que nos vayan ayudando de repente, si usted escucha un poquito más o menos el sonido y demás, esto es una nueva experiencia y tomando un poco de aprendizaje, así que los comentarios de ustedes son bastante positivos y vamos poco a poco, cualquier cosita, si me ven que yo me levanto por ahí, no hay ningún problema, estamos seteando, a ver con qué tema vamos Oliver Núñez y se asina. Bueno, vamos con el pañuelito. Sola, triste, acongojada, vacía la mirada, te vi la otra vez, sola, triste, acongojada, vacía la mirada, te vi la otra vez, todo en la vida se paga y el mal que deseara regresa después, todo en la vida se paga y el mal que deseara regresa después. Sola, triste, acongojada, vacía la mirada, te vi la otra vez, todo en la vida se paga y el mal que deseara regresa después, todo en la vida se paga y el mal que deseara regresa. Música Música Te voy a devolver el pañuelito que hoy guardé Pa' que seque con él, el llanto que ahora se te ve Aprendiste a llorar, me acuerdo como te reías De mi llanto al saber que ya tú a mí no me querías Porque tuve que encontrarte si ya me había olvidado hasta de tu existencia Pensarás que soy cobarde pero no quiero nada que devuelva tu presencia ¡Vamos! 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 Y ese pañuelito que te di lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di lo tenía guardado para ti ¡Ay! ¡Ay! Esto de Taco Macarilla Problema grande Se mueve toda la condena Ahora Rigoberto Mertado Vamos empezando esta tarde Un ratito Tributo Osvaldo Ayala Por la Facultad de Humanidades De la Universidad Autónoma de Chiriquí ¡Echa Oliver Núñez! Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di Lo tenía guardado para ti Y ese pañuelito que te di ¿Dónde me ha faltado para ti? ¡Ahora, Jerry Bernal! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Ajá! Vamos, recalentando, vamos, recalentando motores Vamos a ver cómo anda la gente por ahí Eso es, eso es Musiquita, musiquita para la gente Y bueno, vamos a aprovechar este momento Para... A ver si invitamos Al señor decano Y al vice decano De la facultad de humanidad De la universidad autónoma de Chiriquí a que nos den unas palabras de bienvenida y el espectáculo tiene que continuar y yo soy como el handyman y tengo que ver acá la computadora también y tocar churuqui y hablar de esto un poquito el pulpo te dicen hoy muy buenas tardes público oyente realmente para nosotros es un placer que la facultad de humanidades les pueda a ustedes compartir esta tarde un homenaje a un artista panameño a don Jovaldo Ayala nosotros como facultad humanística en aras de compartir con cada uno de ustedes esta tarde de alegría porque realmente a pesar del estrés a pesar de los compromisos y todas las actividades que tenemos en la semana yo creo que siempre hay tiempito para que podamos compartir algo de la música panameña y por eso la facultad de humanidades les regala en esta tarde este evento estamos muy complacidos en la coordinación de actos culturales lo presida nuestro amigo el vicedecano profesor José Montenegro coordinador de cultura de la facultad de humanidades y que inicie precisamente las actividades culturales de la facultad con un homenaje al escorpión paristilla don Jovaldo Ayala así que muchas gracias y que disfruten el evento profesor Montenegro como no muchas gracias señor decano Edwin Samudio en verdad para nosotros es un honor estar aquí coordinando estas actividades culturales yo creo que es muy importante trabajar en base precisamente a la cultura las situaciones de los países básicamente son problemas culturales y usted que trabaja la cultura va solucionando este tipo de problemas y definitivamente como usted decía señor decano hacerle un homenaje a este gran músico como lo es Osvaldo Ayala y a través del acordeón hoy de Oliver Núñez que forma parte del ritmo santeño o quien más que hacer ese homenaje ese tributo así que le agradecemos a Oliver haber aceptado acompañarnos en esta primera actividad cultural y vienen otras más que iremos anunciando y también agradecerle a grandes músicos que están con nosotros yo me siento feliz de tener aquí entre nosotros a mis hijos a Rubén a Popito pero también está con nosotros Reineiro Mercado en el Bajo que aceptó venir a acompañarnos en esta actividad y sé que en otra más Eric un gran amigo también que forma parte de la familia del folclor y que también nos está acompañando así que no me queda más que decirle pues que estamos agradecidos con todos ellos ustedes que están también acompañándonos en esta transmisión en vivo y que vendrán otras otras actividades más entendemos y comprendemos la situación que estamos viviendo en Panamá y en el mundo pero tenemos que mantenernos en esas actividades culturales para darnos un poquitito de respiro y darnos un poquitito de ánimo de que podemos que todos juntos podemos manteniendo precisamente lo que está sucediendo aquí el distanciamiento cada uno con su máscara y guardando siempre las instrucciones por parte del Ministerio de Salud así que por favor disfrútalo quédate en casa y recuerda que hay que renovar pero con humanismo bendiciones para todos muchas gracias y lo dejamos por los expertos saludos que tengan excelente tarde y que disfruten este evento organizado para cada uno de ustedes bendiciones saludos para todos bueno bueno vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver que dice la gente por aquí a ver vamos a ver vamos a ver que dice la gente por ahí me están diciendo que no se escuche yo estoy probando por acá y se escucha clarito ve a ver a ver a ver vamos a hacer una una pruebita aquí vamos a hacer una pruebita aquí para ver si es que realmente que se escucha o no se escucha o como es la la situación hay que mantener alcohol nunca debemos desblaquecer esta parte siempre aquí tomando todas las medidas de seguridad que nos implica el ministerio de salud así que bueno muchachos vamos para la pista porque vamos a continuar seguimos haciendo los live estoy haciendo un live por Instagram tenemos el live ahorita mismo por el canal de YouTube de MT Production así que bueno vamos a seguirla vamos a seguirla muchachos vamos a acomodar las cámaras si tú aquí tiene para un palo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Vamos con otro temita Vamos con otro temita Vamos con otro temita Vamos con otro temita Sí, claro, claro, claro Tenemos aquí abajito A ver Vamos con otro temita A ver, Oliver, cuéntame Vamos con un tema clásico Bonito Si tú me quisieras, papá Lo que pasa es que el profe Le tiene miedo al micrófono Sé que por mí solo siente Y una sincera amistad Tu ingenuidad me convence Que esa es mi triste verdad Que tú tan solo sientes cariño por mí Y una sincera amistad Sé que pasó mucho tiempo Me había callado el temor De decirte lo que siento En esta declaración Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Que yo no solo siento cariño por ti Que lo que siento es amor Ay amorcito mío Estoy muriendo de cabana En esta cuarentena Si tú me quisieras Si comprendieras mi sentimiento Ay, 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 ay Si por un momento Tuvieras lo que siento yo Que feliz yo fuera Si yo viviera en tus pensamientos Si correspondieras A lo que siente mi corazón Ay, 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 ay Si tú me quisieras, vinieras mi sentimiento Si por un momento, serás lo que siento yo Que feliz yo fuera, viviera en tu pensamiento Si correspondieras, a lo que siente mi corazón Si tú me quisieras, como te amo yo Ser feliz yo fuera, dueño de tu amor Si tú me quisieras, como te amo yo Que feliz yo fuera, dueño de tu amor Suavecito, vale Ay, ay, ay Ay, la rubeta, la rubeta 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 Pica, pedazo, pica, pedazo Oye, saludito para Jason Jurado La gente de Dulce Lorena Si tú me quisieras, como te amo yo Que feliz yo fuera, dueño de tu amor Si tú me quisieras, como te amo yo Que feliz yo fuera, que feliz yo fuera, dueño de tu amor Ay, suavecito, suavecito negra Ay, suavecito negra La gente de braga Ay, 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 ay Oye, ay, 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 Bueno, seguimos disfrutando acá en este gran tributo a Osvaldo Ayala. Vamos a YouTube aquí, vamos a poner la transmisión. Vamos a meternos aquí a la web. Vamos preparando ya la otra cancioncita ya. Otro de los éxitos de Osvaldo Ayala. Epa, ahora sí, ahora sí estamos hablando. Ahora sí, ahora sí. Vamos que esto es... ¡Ciúmpe! A ver, nos fuimos, nos fuimos con otro temita que dice así. Esta es una complacencia para ti, mi amor. Ay, chichi. Oye, saludos pa' muñecos. ¿Cómo será? Dos días sin tu presencia Serán momentos, dolencias me traerá. Ay, ay, ay. ¿Cómo será? Si es cierto que yo te quiero Si no estás yo me muero Y las penas me acabarán Ay, sin tu presencia, mi herida. Oye, saludos, angelitos. Voy a ver si lo digo bien en el inglés. Hayley Harville, ahí. Es como quitarle al alma lo que es muy dentro Un largo tiempo Que no ha habido De edad Ay, es despojarle De lo que tanto ha querido Que sin saber lo ha perdido Sabiendo Ya el fin se irá Sin tu presencia Entonces mi vida será igual Sin tu presencia Mis ilusiones morirán Si fue en tu beso Y en tus caricias En donde yo aprendí a amar Y que sin tu presencia Sufro yo Será por la belleza que me dejó Ay, ay, ay. Sí. Es que sin tu presencia Sufro yo Ay, Dios mío Es que sin tu presencia Sufro yo La muerte es una fecha amarilla Vamos a dejar que la buena Ya no podía casar tapurero Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gusto es querer Y que quieran a uno Pero querer y que no te quieran Ese no es gusto ninguno Ay, ay, ay. Oye, mamacita Seguimos en cuarentena Cuidándonos en casa Vamos, mamacita ¿Cuándo será que pasa esto? Ligeros, ve Pómalo, pómalo, pómalo Ahí le metimos Le metimos un dó A la velocidad Le metimos un dó A la velocidad Música Ligeros, ve Música ¡Suscríbete! 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 de la Universidad Autónoma de Chiriquí te voy a levantar esto que estoy aquí como añingotado me duele pescuezo ya Facultad Autónoma de Chiriquí con el señor decano Edwin Zamudio y el vice decano José Popo Montenegro estamos pasando esta pandemia pero seguimos en casa y tratando de llevarle un poco de alegría a su hogar esta es nuestra primera iniciativa nuestra primera oportunidad y para mi persona también una nueva experiencia en hacer toda la conexión de este asunto con la ayuda también de Oliver Núñez y Renegro Mercado en cuanto al sonido y demás pero bueno, vamos con otro temita a ver si quieren complacencia, por ahí nos pueden pedir cierta complacencia saludos para Mariano y Amelia ¡epa! y el bicho por ahí no también Lilia Perén Martín Quiel, Carmen Díaz Raquelita Brose, Jerry Bernal dice súbele al máster un ching nomás ah, eso fue Nantes, eso fue Nantes, ya se está acomodando mejor el asunto Rigoberto del New Mercado Gina Prado Eneida Flores que es centeno Daniel Padilla por ahí también también está Saray Montenegro ahora está en el cuarto Eric Polo el mentado nene desde las tablas ahí el mentado Ronald Bravo dice Rubén Chau ¡epa! bueno, vamos con otro temita Tatia Dania dice ojo es Rubén y grupo y todo oye la gente la gente Huertas allá en las tablas también está en sintonía ¡qué belleza! Dios Chelita Mota Franklin Power a ver cualquiera complacencia por ahí en tributos Valdo Ayala por ahí la vamos a estar recibiendo los mensajes estoy haciendo una transmisión en el Instagram de mi persona arroba Rubén Meto no está conectado nada está así ambiente lo que está ahorita correcto es en el YouTube así que bueno cualquiera dice que no nos salgamos del tiesto Don Mariano dice no se salgan del tiesto no se salgan del tiesto así que bueno una complacencia cualquier cosa pero si no seguimos con otro temita musical en que todos nos vamos para afinar la churuca vamos en sol vamos en sol el sol dice que la calor mata el color del curiberu eso ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! quisiera si me lo permites quisiera decirte que tú eres la estrella te quiero alcanzar y no alcanzó ¡ay, quisiera mi vida! ¡ay, ay! oye, Giovannito por para los medios ¡saludos! ¡ay, ay, ay! quisiera si me lo permites quisiera enseñarte mil cosas nuevas de un amanecer en mi brazo ¡saludos a mi nieta Valeria Paola que cumple el domingo dos añitos Dani Araúz ¡ay, ay, ay! y que sea la luna con su luz único testigo de este amor que se escuche del grillo el cri-cri y el suave latir del corazón ¡ay, hombre! es una gran de baile muy grande deja que llene tu cuerpo de caricias y más y perdamos el aliento en el momento fugaz ¡ay, Augusto! de caricias y más y perdamos el aliento en el momento fugaz ¡ay, Augusto! ¡ay, Augusto! quiero hacerte el amor como no te lo han hecho y que gozemos los dos aquí hay mis tibios lejos quiero hacerte el amor como no te lo han hecho que gozemos los dos mi familia ¡ay, Augusto! ¡ay, Augusto! Oye, Benchur! ¡ay, Augusto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! 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 ¡Vuelve, chacareo! ¡Carajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! 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 ¡Yepa! Quiero hacerte el amor, como no te lo han hecho Y que gocemos los dos, a quien mi tío le he hecho Quiero hacerte el amor, como no te lo han hecho Que gocemos los dos, a quien mi tío le he hecho Dicen por ahí que gocemos los dos, pero amarrados en el techo Dicen por ahí Martín Quiel, esa cancioncita en horas de la madrugada Ahora Renegro Mercado, como suerte esta cuerda Ahí nada más Vamos bien, estamos bien, estamos bien Yo lo que hay es que estamos sacos Alcohol hay bastante, alcohol hay bastante A ver por ahí alguien que reporte la sintonía por ahí Para ver cómo se escucha el sonido Para ver si la estamos pegando o no la estamos pegando Siempre, siempre las dosis de alcohol nunca están de más Hay que echarle a los bolillos, hay que echarle a la churuca Hay que echarle a todo poquito Voy y vengo, dejo correr Tengo que ver cómo va la transmisión Vamos, invitados de personal Vamos llevando, estamos llevando el asunto Ahí va, va caminando, va caminando Por aquí dice Las troglopapas de Oye Bencho Oye, va a meter a la cuñita ahí Que todos los jueves estamos haciendo troglopapas Aquí en David Chiriquí Ve, 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 buenas, bonitas y baratas Precio familiar, una buena porción Con una bandeja usted queda listo para la foto Cuidado y no se la termina Las troglopapas de Oye Bencho Por ahí dice Dice Este mensaje para Renegro Mercado Dice, Sergio Gil Dice, muchacho Sé que le metas un cuar al bajo Oye, Renegro Que le metas un cuarita Que le metas un cuarita al bajo Eso va, eso va, eso va Están pidiendo por aquí Si tú me quisieras Yo sabía yo que esa baja Eso sonó como un lamento Pero esa va, esa va Por ahí vengo también con otra que me gusta a mí bastante Andrea Valdés Saluditos Dice, excelente iniciativa Renovar con Humanismo Claro que sí Son las motivaciones Y en tiempos de pandemia Tenemos que seguir alegrando a las familias en los hogares Y bueno, si Dios nos ha dado este talento De animar De ejecutar algún instrumento O de llevar a cabo Esta música típica, popular de nuestro país Tenemos pues las plataformas hoy en día Para utilizarlas Y bueno Llegar a su hogar Así que Están pidiendo Dice, anhelo Si tú me quisieras Oye, Giovannito Fonda Los Medios Está presente también Antes estaba también Para dar la vuelta Jason de Dulces Lorena Unas ricas carlotas Y el flan Ya somos Clientes VIPs Así que bueno Esto es tumbando Y capando Estamos transmitiendo Desde las cuatro y media de la tarde Estamos llevando varias piezas Dice por aquí Ariany Ariany también está en sintonía Ariany Moreno Dice, bueno el baile Ay, candelita ¿Será que tiene candela? No puede ser Ajá Muchos fueguitos A ver Yo sabía que Yo sabía que No sabía nada No sabía nada Por eso los muchachos Están tomándose un vasito de agua Refrescándose Y ya vienen nuevamente Reineiro Está cargando el celular Pues dice que se está quedando ahí Esa misma Esa mera Esa mera Esa mera Ahí tiene que salir Dani Arauz Ahí está Dice Cuidado que llegan los carabineros Dice que llegan los carabineros Dice Rigo Breve, breve Que quiere amor de yegua Dice Ya, ya vienen muchachos Ya vienen los muchachos Que estaban cogiendo un cinquito ahí Tomándose un refresquito Ya me duele la cabeza De tener sombrero Tenía Tenía Rato Yo no utilizaba sombrero 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 Esto es un sombrero Vamos a aclarar Esto es un sombrero Yo sé que hay mucha jerga A nivel de todo El país Porque esto se llama sombrero Y la que utilizamos las otras Que tienen cierre magico Una gorra de publicidad O lo que sea por ahí En Chiriquí no tenemos Ningún problema Si le decimos gorra Porque aquí se le dice Se llama gorra Pues si en otros lugares Está relleno del país Tienen otros términos Bueno, hay que respetarlo Pero aquí le decimos gorra Espera ¿Usted qué opina Oliver Núñez? ¿Usted usa gorra O sombrera? No estoy neutral No opino nada ¿Cuál le gusta más? ¿La gorra o la sombrera? Cuerilla Ay, ay, ay Ay, Oliver Núñez Está renovando con humanismo Ay, amigo ¿Qué dice Renero Mercado? Vamos a preparar Otro temita musical Me habían pedido Para que lo vaya tomando Ahí anote A Nelo A Nelo le gusta mucho A Tenay Ah, sí Oh, sí La esposa de Popo Montenegro Orgullosamente Esa pieza va para ella Ahorita Sí, también están pidiendo Por ahí Si tú me quisieras También otro temita Yo también tengo Una especial ahí Que yo te sabe cuál es Cuando estamos La gente está cerquita de ti O cerquita de mí Por ahí ese tema También tiene que venir Agua para la gente Así que Vienen pues de una vez Vamos pues Vamos, ligero Esto es tu mágica Para nosotros Y dice Asina Vaya buscando a su pareja Agárrela por el pescuezo Y dígale ven pa' acá Vida mía Anhelos Anhelos tengo de verte Vida mía Anhelos de sentir Cerca de mí Anhelos de besarte Noche y día Y es que mi amor Solo existe para ti Tú fuiste la ilusión Tú fuiste la ilusión De un hombre joven Sin experiencia En las reglas del amor Que como tonto Que como tonto Cayó bajo tus redes Vendidas con engaño Y con traición Anhelos Anhelos vida mía En esta cuarentena Hay mucho anhelo Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa Que sufren Que es por tu causa Que sufren Ahí nomás Agarre su pareja Que no estamos cobrando Taque en cuarentena Baile en su casa Oye Rigoberto Mercado Vaya bañas Vaya bañas Música Música ¡Vámonos, mamá, Dios mío! ¡Vámonos, mamá, Dios mío! ¡Vámonos, mamá, Dios mío! Ya grabé tu nombre en mi corazón Voy a ser tu nombre por siempre, mi amor Ya grabé tu nombre en mi corazón Voy a ser tu nombre por siempre, mi amor ¡Ajá! Ahí va a renear el pasito ¡Vamos a ver que siempre hacemos las parrandas! ¡Viene la pega! ¡Viene la pega! ¡Ay, ay, ay! ¡Pelmento! ¡Ey, carajo! ¡Cajero con el sabor! ¡Cajero con el sabor! ¡Vámonos, mamá, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Vámonos! Ese fue José Popito Montenegro Muy lindo Oye Bencho Pon el son Oye Bencho Pon el son El son de las papas locas Me pegue una pelada Hombre, hombre, está bien Hace un rato que no toca Choro Pero va Reineros Tobe el sabor Reineros Te toca voz Te toca voz Oba Eh 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 Oh 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 Ahora viene alguien especial de la casa Dice Oye Olí Metele el flow Ajá Oye Olí Metele el flow Pica pollito Oye, saludos para Kelly y Chiara Que están en la casa Vamos inventando Vamos disfrutando Vamos cosando Papo que va Papo que va Oye, Grichy Mendoza Saludos a la gente de los colorados El Grichy El gran compositor Escaro Hurtado Y se presente también Claro que sí Oye, ala, te manda saludos, Chicario Oye Oye, bello Aquí no estamos ensayados Esto vamos que va Oye, saludos también para el Mentado Terex Que cante mi gente Oye, saludos también para el Mentado Terex Usted es un cliente VIP de las Trabajo de los Papas Oye, Oliver, ya tocamos sin tu presencia o todavía no? Yo creo que sí, man Yo creo Pero sé que volver a tirar la va Oye, Garhurtado Como hace el Mentado Alfredo Gutiérrez Ajá ¿Por qué siempre la gente dice que yo Que yo estuviera como cogiendo vaina mala? Hombre, que yo soy así por naturaleza Yo soy muy espontáneo y muy alegre Y nada, a veces yo rompo los protocolos Y tanta checherera no me gusta Yo soy como soy Saludos también ahí al Mentado Terex Mendoza Pasará y dice Pidiendo un real Para el bajo Dice Un real al bajo Será Un real sí Un real sí Sí Está pidiendo un real Es que no puede escuchar el bajo en el celular Eso es verdad Eso A menos que sea un iPhone Yo creo que es eso Yo creo que eso Sí, yo sí Sí, exacto Para que quiere escuchar el sonido un poquito mejor Bueno, hay que ponerse unos audifonitos Tan baratos Y tan baratos hoy en día Porque los están como regalando Yo creo Los audifon los están a punto de regalar Porque bueno La tendencia ahora Todos somos por las plataformas digitales Y voy a ver si Si me califica El señor de acá No es Luis Amullo Porque él está viendo el live Pero en otro sector En otro área Porque sabes, ¿no? La aglomeración El confinamiento Las cuestiones Las plataformas digitales hoy Con el streaming El streaming A ver, me corrijan por ahí El streaming Son las El streaming El streaming Son las nuevas tendencias Ah, bueno Ya habló el mentado El garotado Dice que el bajo está bien Sí, verdad Tienen que Tienen que ponerse unos audífonos Y si quieren escuchar el asunto Coman Mejengue O tener Yo no sé Un Airplay O un Google Chromecast Y lo pongan pues en unas bocinitas O trábele un auxiliar Y el sonido pues va Más mejor Dijo el otro Oye, juez puchica Rigoberto Mercado ¿Cómo está eso por allá? Por los Por los changuenalas ¿Cómo está eso por allá? Por los changuenalas ¿Ah? Están los Van los Van los muchachos A tomarse un Una sodita Un refrigerio Rápidamente Para continuar Con el live Estamos aquí Aprochando ya son Estamos aproximadamente Llegando a las 6 De la tarde ¿Qué música que Rigoberto? Espera, esperate Que la gente coja Coja un cojón Sin quito Espérate que tengo Las orejas Aliñá, aliñá Ay mamá mía Esto se aprieta Uy Dice Hasta con los audífonos Hasta con los audífonos Masticados por el perro Se escucha Oh Está en toda Jovencita Está en toda Pues él Saludo al dueño Del sombrero De Vasco Núñez ¿Ah? El sombrero De Vasco Núñez Ay hombre Saludos también Dice por acá Saludos cordiales Renovar con humanismo La magistra Yannet Cano Córdoba Un saludo Gracias por la sintonía Seguimos renovando Con humanismo Nuevamente Doyle el agradecimiento Al decano Evin Samudio Al vicedecano José Popo Montenegro De la Facultad de Humanidades De la Universidad Autónoma De David Chiriquí Que han tomado Esta iniciativa En alianza Pues con MT Productions Estamos aquí Pues llevando Esta transmisión Estamos Innovando En este En este tema Vamos a ir Perfeccionando Ciertos detallitos Y también Pues bueno Estaba aquí Estaba leyendo El teleprompter Estaba leyendo El teleprompter También queremos Mandarle un saludo A todos los estudiantes De la UNACHI ¡Ja ja ja! ¡Ya ya hay! Todos los estudiantes De la UNACHI De todas las facultades Porque esto No solamente A pesar de que haya sido Creado por la Facultad de Humanidades Y todos sus estudiantes En especial Pero también También es para todos Para todos los estudiantes De todas las facultades De todas las escuelas Para todos los docentes También Esperemos Que le llegue el mensaje Pues a la rectora De Telvina Para que también Ingrese a la transmisión Y se pegue su baila Y se pegue su bailaíta En la casa Que todo eso es folclor Esto es parte De la cultura nacional E identidad Que tenemos Como panameños ¡Wow! Tenía rato Que yo no hablaba tanto Pero no es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Tener pues Lo que es La comunicación social Y mantener Pues siempre El contacto Con las personas Y estar hablando Y conversando En los live Pero bueno Están los muchachos Cogiendo un refresquito Vamos a A seguir Dice A ver Yo me voy a graduar Por ahí Dice Ajá Rigoberto Me parece que se va a graduar Por el live Por el live Por el live Saludos también Por acá Ajá Le dice Que Ajá Le está pidiendo Sin tu presencia No habían pedido Sin tu presencia También Dice Rubencho La gente pide Cambio de sombrero A la matarde ¡Ajo! Pues lo puedo poner así Lo puedo poner así Para bajito Y no pasa nada Ah pues A mí me gusta Que sombrero A la pedra Así Así mismo Así mismo Reiteramos también La invitación A que todos los jueves Tenemos troglopapas Ay 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 Pide la tuya Si no la has probado Y si te gustó Vuelve a pedir Que es un rico Shitmill Para todos los jueves Oye Tenemos El señor decano Evisamudio Es un cliente Es un cliente De las troglopapas También A todos los que están En sintonía Todavía no tenemos Sucursal En otra provincia Pero estamos tomando La disposición Que yo creo Que vamos a tener Que abrir sucursal O hacer un viajecito Relámpago Para hacer unas entregas De las troglopapas ¿Qué dice Rigoberto Mercado? Comiendo un ciquito Comiendo un ciquito A mí me gustaría Tocar una pieza Más adelante Pero es cierto Que me voy a pelato Pero no Estamos hoy Estamos en tributo A Osvaldo Ayala Oye Oye Ese es buena Ese es buena De repente Pelado Rigoberto se puede Tener una pieza Porque Oliver Núñez Le pega también A Renegro 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 Te toca la pieza De De que en paz descanse El autor Se me escapa El nombre Hombre De la canción Te necesito Oye No puede ser Se me escapa El nombre De caballero Rubén Darío Martínez Rubén Darío Martínez Que en paz descanse Te puede tocar Esa pieza Te necesito A Renegro Yohayo Esa puede ir Yohayo Esa puede ir Ah una cantalanta Y a ver si van Bueno vamos invitando Pues a los músicos Que vayan entrando Nuevamente Vayan corriendo Bueno muchachos A que venimos Venimos a tocar Venimos a tocar Que hoy estamos Y mañana No sabemos Si es verdad Así que Hay que tocar Para tomar un vasito De agua Y vuelvo No se desconecten Manténganse con nosotros Que ya están los músicos Alineándose Que venimos con otro Temita especial Yolú Adán ¿La defensa la Fatima ¿Yolú adpp você el Que sonido Más Ese día Va a tener FA mayor Va a tener FA mayor La batería, no? vamos aquí estamos ajá ahora sí ahora sí ahora sí seguimos seguimos oh magistra llegó un tarde acabamos de cerrar pero no puede ser esto ya casi vamos a poner la celular acá vamos a poner la celular por aquí el coño se rebala vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora sí ahora sí ahora sí voy para encima a ver Oliver Núñez con qué tema seguimos en este tributo Osvaldo Ayala tenemos una llamada no sabemos de quién es la llamada no sabemos si es el presidente pero manden unos bonos sí viene pues y dice el tema titulado no olvides no olvides que existo mi amor vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hoy confundido me lamento de mi suerte Que siempre ha sido y es injusta para mí Me obliga a tener que perderte Y ya nunca olvidarme de ti Autoría del maestro Eddie Gutiérrez Hasta Macaracas Quisiera que volvieras a mi lado Tener tu cariño y tu amor Sentir que me quieres como antes Y que no haya en tu vida un nuevo amor Y quiera Dios que no olvides que existo Que juntos vivimos momentos de amor Que la pasión e ilusión que sentimos Perture por siempre en tu corazón Y quiera Dios que no olvide que existo Que juntos vivimos momentos de amor Que la pasión e ilusión que sentimos Que duré por siempre en tu corazón Y si un día tú sientes como yo No estaría tristeza y soledad No olvides que existe un corazón Que en mi alma siempre vivirá Que en mi alma siempre vivirá Y si un día tú sientes como yo Nostalgia, tristeza y soledad No olvides que existe un corazón Que en mi alma siempre vivirá Que en mi alma siempre vivirá Gloria Blanco, saludos Un beso La gente es clave Saludos para Queira Marín Gracias, gracias Bendiciones igual Voy a tocar una vaina que sí va a dar lástima Ay amor, no vida mía Esto no se hace Ahora mujeres, saquen esa pollera Varones, esas camisillas Guarare, guarare, guarare Yo me voy pa' guarare Guarare, guarare, guarare Yo me voy pa' guarare Saludos para Orlando Amílcar Cáceres Dina Prado Amílcar Cáceres Guarare, guarare, guarare Yo me voy pa' guarare Guarare, guarare, guarare Yo me voy pa' guarare Demencia Demencia Me quisiste y yo te quise Me olvidaste, te olvidé Los dos tuvimos la culpa Tú primero y yo después ¡Ey! ¡Eso es pa' ti! ¡Eso es pa' ti! ¡Yo sí necesitaba una fuarrita! ¡Y rap! ¡Una vaciladera! ¡Una vaciladera! Nuevamente le reiteramos el saludo A todos los estudiantes De la Universidad Autónoma de Chiriquí Por estar en sintonía A todos los profesores Los amigos Invitados, familiares, todos Que han estado presentes De esta transmisión Desde mi casa Pa' su casa De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá ¡Ay! ¡Pechacareo! ¡Carajo! Saludos pa' Teni Saludos pa' Teni ¡A la cástula! Arriba acá Bebera acá ¡Buenas! 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 Ay mamá, cómo vengo esperando Ay mamá, cómo vengo esperando Ay mamá, cómo vengo esperando Ajá Ay la astenia mi amor Oye la astenia, oye la astenia Amón de una rifo ve Oye la astenia, oye la astenia Dale que yo creo que yo me la sé la que sigue Oye la astenia, oye la astenia Oye la astenia, oye la astenia Vamos a ver Vamos a ver si me acuerdo La astenia de licor es de que esperanza en ella no tenga Llorete le contestó que la esperanza no la pierda La astenia de licor es de que esperanza en ella no tenga Llorete le contestó que la esperanza no la pierda Vamos a que el señor Dice el cano José Papo Montenegro Con el fondo musical Nos brinde unas palabras de agradecimiento Y yo me voy para allá atrás Bueno Queremos agradecerle A todos ustedes Que han estado participando De este en vivo De esta música en homenaje Deje un tributo al maestro Osvaldo Ayala Definitivamente con la acordeón De Oliver Núñez De las tablas Y que forma parte, decíamos, del ritmo santeño Con una gran calidad de músicos Como los que tenemos acá acompañándolo Reineiro Mercado en el bajo En el tambor repicador El amigo Eric En la churuca y en la caja A mis hijos Rubén y José Popito Y claro, agradeciendo a la familia Que nos ha permitido venir Y traer este momento De esparcimiento Y de cultura Para todos ustedes Queremos agradecer A todos los profesores A todos los docentes A los estudiantes A todas las autoridades De nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí Porque este es talento universitario Agradecemos pues Que todos ustedes estén en sintonía Y participando De este en vivo Es el primero Pero no es el último Vienen otras cosas Vienen más actividades Por parte de la Coordinación de Cultura De la Facultad de Humanidades Un saludo respetuoso De parte Del señor decano Edwin Samudio Al cual le agradecemos Todo el respaldo Importante Para hacer esto en vivo Necesitamos de patrocinio Y TM Producción Pues nos ha permitido Hacer esta actividad Y también Troglo Papas Que están pues Patrocinando Esta actividad en vivo Oye Bencho Oye Bencho Así que muchas gracias Dios me los bendiga Me los acompañe Es importantísimo Quédate en casa Porque tú eres importante Para todos nosotros Bendiciones Bendiciones Y recuerden que Somos una sola Universidad La Universidad Autónoma De Chiriquí Bendiciones De parte Del señor decano Edwin Samudio De mi persona José Popo Montenegro Vicedecano Y Coordinador de Cultura De la Facultad Gracias Y nos vamos Y nos vemos En la próxima Que viene En un par de días Por ahí Así que Oliver Muchachos Díganmelo Esas fueron las palabras Del Vicedecano José Popo Montenegro Con la Facultad de Humanidades Agradecimiento Al decano Edwin Samudio A toda la comitiva De la Unachi A toda la provincia De Chiriquí Ya está excelente músico Oliver Núñez El acordeón Y como todos los buenos Tiene su final Nos vamos despidiendo De esta transmisión Y dice Y dice Con el robo Y Y Y Y ¡Vamos aquí! A los brazos que no dan más. ¡Van aplomando! Nos vamos despidiendo de esta transmisión. Gracias a todos por su sintonía. Que nos llega el toque de queda después. Aguanta, Peyo. ¿Y cómo es el pedacito que falta? Aguanta, Peyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!